¡Pincerzula! 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 Voy a agotar el pedido. Hay uno de Chelo Holmes. ¿Chelo Holmes? Ustedes fijan que uno es Chelo Holmes, ¿no? Chelo Holmes. Chelo Holmes. Pero yo lo voy a hacer con Watson. Bueno, los hueones iban en un auto. Los hueones. Es que eran hueones, eran hueones. Y Watson no iba manejando en esta oportunidad, porque Watson iba de al lado, le daba la indicación a Chelo Holmes. Entonces Chelo le decía, ¿por dónde, Watson? Dos más. Y el hueón seguía dos cuadras más. A la izquierda. Y allá, Chelo. No la vaya a cagar, po, Watson. Usted le tiene para los puros mandados. ¿Quién es famoso? Y le empezó, ¿quién es famoso? Yo, po, hueón. Y yo, Watson y la hueón. No aparezco en la raísta. Estaba chorillado, hueón. Pero no te desquitía ahora, po, Watson. No, hueón, si lo tengo aquí, hueón. Dobla a la izquierda. Ahora hay que ir a sacar la coche. Estaba en un muro, hueón. Y cagarlo, hueón. No alcanzó ni el retagno, che, po, Holmes. Porque los hueones directos, hueón, se dan a los pies a Pedro, hueón. Cagaron. 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 Una pera enorme, hueón. En toda la parte detectivesca, hueón. Una pera enorme, hueón. Una pera enorme, hueón. Entonces, puta, llegaron allá, hueón, puta. Se le dice, ¿qué es, hueón? Este hueón. Llegaron, pum, San Pedro, hueón. Le dice, San Pedro, usted, mire, antes que usted me ubica a mi filiológico, le dice. Un gran detectives, hueón. O sea, Watson. 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 El hueón ya se había metido, hueón, para el cielo, el hueón. ¡Eh, Watson! Bueno, si aquí, hueón, si no hemos portado bien. Hemos dado pie a la ciencia, hueón. Hemos descubierto, hueón. Estamos bien, po, hueón. Tenemos que estar en el cielo. Dice, pero mira. Dice, San Pedro, aquí la cosa no es tan así, po, hueón. No anda el lote esta hueón. Yo, yo, mira, yo los respeto a ustedes, pero ustedes me lo tienen que respetar a mí, yo tengo corte, hueón. Ahí arriba, hueón. ¿Vos sabéis que de arriba? Mándale, hueón. Dice, que yo tengo aquí, tengo todo anotado. Nosotros hacía diez minutos que sabíamos que ustedes iban a cagar, Porque esta ya... Porque aquí dice, toda la hueón. Hoy día caga este, este. Yo tengo toda la hueón. Está en línea. Todo esto está en línea, hueón. Entonces, y quería venir a hueá, acá al cielo. El permiso está todo anotado, hueón. Sí, hueón. Don Gecho me lo mandó hoy día en la mañana esta hueón. ¿Don Gecho? Y me dijo, atiéndelo, se cuente con ellos. Y eso es lo que estoy haciendo, hueón. Mira, le digo una cosa. ¿Usted quiere estar en el lado bueno acá de la cosa? Sí, pero bueno, donde estés, hueona, hueá, po, hueón. No nos cagís, po, hueón. Oye, le dice, pero... Mira, usted tiene que pasar tres pruebas. Chucha, para seguir hueando igual que en la tierra, hueón. Pero son tres pruebas relativamente fácil. Yo les puedo ayudar a darle alguna pauta. Mira, primero que nada, venga, venga. Pase, pase con confianza, hueón, pase. Mira, ven en este salón. Tiene hueones, hueón, dando vueltas en el cielo, hueón. Escuta, las nubes, las nubes, los hueones. Y las nubes, hueón, pisaban en las nubes. Nos seguían cagando para abajo, hueón. Y entre las nubes y nubes, ahí a la media, hueón. Pero el hueón hace así. No, no se, pa. Una hueá simpática, la hueón. Empieza a conocerle. Dice, bueno, disfruten un rato. Tómense cinco minutos. Porque en cinco minutos más le hago la prueba. Es que ustedes llegaron antes, los hueones, hueón. Lo estábamos esperando más diez minutos más, hueón. Chucha, hueón. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Mira, este sector es donde están los más antiguos hueón. Los hueones que se murieron hace... Ustedes no conocen a ningún hueón de aquí. Ni uno. Ni uno. Y estos hueones no los conocen ustedes tampoco. Ni uno. Son muy, muy, muy antiguos. Mira, y la primera prueba justamente dice... No es culpa de mí esta, porque yo no los quiero tirar la cagada. Bien. Pero ustedes tienen que... Primera prueba. Como vos sos detectivo y este es su buen te acompaño... No sé cómo mierda se las van a arreglar, pero la primera prueba dice que aquí me tenéis que traer a Dan. Tenéis que ir para allá y ubicar a Dan. Porque aquí, bueno, hace más tiempo que la cresta que no se ve ese hueón. Que está aquí. Está. Pero el hueón no se aparece. Porque le cae. No le gusta que le empiecen a preguntar por la bebé a la serpiente y la cagada. No quiere esa hueá. Está cabreado. Ha dado alto informe ya. Y el hueón manda mail y mail, hueón. Y que no, no. Lleguen hueones preguntándole a la misma hueá. Entonces, ustedes no le preguntan nada. Usted lo trae para acá, no. Esa es la primera prueba. ¿Cuánto creen usted que se va a demorar? Puta, dale a los... ¿Vas a hacer un rato, hueón? ¿Vas a hacer un poco? Ponele quince. ¿Quince minutos, hueón? ¿Qué? ¿Qué te da más, hueón? Si vos sos inteligente, hueón. Puta, Chelo no quería asumir la responsabilidad. Está ahí, hueón. Le dice, ponele más, hueón. No, quince minutos con hueón. Yo quiero estar luego aquí, hueón. Pasemos la primera prueba con hueón. Yo tengo una idea. Pártelo, hueón. El saperos le da la pasada, hueón. Y se van los hueón a recorrer. Y el chelo de un hueón le decía. Aguato. Oye, hueón. ¿Y qué se te ocurre? Y empieza el hueón. Y los tocaba los hueón. Los tocaba, los tocaba, los tocaba, hueón. Empezaba a tocar, hueón. Los tocaba todos los hueón. Y empezó a tocar los hueónes para allá, hueón. Y, ligerito, llegó con un hueón al lado de Chelo. Dijo, este es Adán, hueón. ¿Y por qué? Puta. Déjame a mí, hueón. Déjame a mí. Vos descansen pa, hueón. Descansen pa. Déjame a mí, hueón. Vamos desaperos, hueón. Vamos desaperos. Vos no leís pa' qué, hueón. Llegan allá y dicen. ¿Vis? ¿Y cómo me aseguran que, que Adán? Le falta una costilla este, hueón. La caó. Ay, hueón seco. Chuu, San Pedro. Huínala, hueá, hueón. Huínala, hueón. Huínala, hueón. Puta chernón, te felicito. Y hueón, hueón, hueón. Yo sé de la idea, hueón, te felicito. Ándate a la chucha, hueón. No tiene una chucha, hueón. Puta, dice, lo vamos a pasar. Oye, oye, pasaron la primera. Pero esto, hueón, déjame comunicarme. Y dice, oye, los hechos. Estos huevos no son buenos, hueón. Son buenos, hueón. Ya. No sé, hueón. ¿Quién menos de quince minutos, hueón? ¿Qué? ¿Que se las ponga aquí? ¿Qué? Ah, que se las ponga más difícil. Ya. La segunda, ya, ok. Ya, después nos vemos. Le encuestro, le dice, ya. Segunda, vamos a pasar al salón de allá atrás. Lleno de hueones, pero más famosos. Puro hueones del cine. Estaba hasta la... Mare Limón, los hueones. Le andaba hueones, hueones, hueones. Todas las hueones, hueones. Todas las hueones, hueones. Todas las hueones, hueones. Un hueito. Que se hayan muerto de un poquito de ahí y tanto, hueón. Conversando en el cielo, hueón. Pero a estos hueones lo conocían mucho. Le dice ya. Ahora, aquí... También me van a tener que echar el adán, hueón. Chucho, ¿sabes, hueón? Bueno, porque cada vez es más difícil. Ahora tienen diez minutos. No me hueones, hueón. Te han recibido orden, hueón. Son diez minutos ahora. Ya se empezaron los jachas, pero, hueón. Los hueones eran hueones, hueones. Churlom le dice, Watson. Tenía alguna idea, hueón. ¿Cuál es eso? No te lo voy a decir, hueón. No te lo voy a decir, hueón. No, pues te felicito. La misma, hueón. Siempre te hay que cagar, hueón. Puta, pero, Watson, hueón. No tengo ni idea. Ya diez minutos, diez minutos. Le pasa a la hueón. Le da calabricos. Pasan, hueón. Y le dice... Watson le dice a Churlom. Dile a todos los hueones que se salen las boletas, hueón. Las capizas, toda la hueón. La chaqueta, todo. ¿Y para qué, hueón? Puta, se está en mulea, po, hueón. Entonces, hueón, le hacían caso a... a... a Churlom, hueón. Se le dice, oye... ¡Perdone! Ahí se grita, ahí se escucha todo el cielo. No hay palatas, ni una hueón. Es grande, hueón. Pero hay una especie de cacofonía que se produce ahí. ¿Cacofonía? Cacofonía. Oye, todos los hueones por orden de ahí arriba, hueón. Que se salen las chalecas, todas las cachacas. Todas las hueones por orden de ahí arriba. ¿Y por qué? ¡Porque sí! ¡Ah, hueón, se lo roba! Eso es, hueón. Y Watson le dice, fíjame. Ahí ya me estáis enganchando, hueón. Ahí ya estáis enganchando. Y empieza a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y llega con un hueón y se estáis enganchando. Y llega con un hueón y se estáis enganchando. Un hueón y la van a decir a San Pedro. Dígamele a San Pedro. Lo llame a San Pedro. Ese es el Pedro ahí. Ahí estáis enganchando. Sí, hueón. Y con su tío, hueón. ¿Quiere a dar? ¿Quiere a dar? ¿Aló? ¿Don Gecho? ¿Nos cagaron, no sabes, hueón? ¿Tos hueón se merece el cielo, estos hueón, eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En cuánto? ¿En un minuto? Ufff. Uy, la que está la cacaquea. Va a quedar la caca. Ya. Dice, don Gecho, que en un minuto habrá tener la prueba mañana, en la mañana temprano. Descansen. Ahí nos pasan un salón de descanso, los hueones. Y preparan la prueba mañana, los hueones. No, hueón, no podían dormir. No dormían ni una hueón. Conversaban todas las noches, hueón. Y ché, no le hablaban. Puta, te quiero, hueón, te quiero. Soy buena persona, hueón. Después estaban conmigo. Ahora ni a reconocer, hueón. Ahora, hueón, está aquí en la tierra, hueón. Y muere ahí el famoso, hueón. Puta que la cacaquea. Y me decís que me querí, hueón. Tres de la mañana, hueón. Solo no podían dormirlo, hueón. ¿Qué prueba nos da? Y si pasamos esta, hueón, y si pasamos esta, nos quedamos en el cielo para siempre. Esta, esta es la mapa, hueón. Ya, hueón, ponte, concéntrate, hueón. Sea lo que sea, me tenís que ayudar, hueón. Vos sabés que dónde estoy yo. Vaya a estar vos, hueón, puta. Los dos panes, el güerito de la guaya, puta. A las siete de la mañana, San Pedro lo está esperando. Le dice, ya tengo las órdenes. ¿Cómo volvieron? No, la raja, hueón. No, si una ojera de la guaya. Me ha preocupado por la tercera, por qué era la guaya. Le dice, ahora vamos a ir a la parte del cielo, que es la parte más grande. La más grande. Donde están antiguos, medios, hueón. Donde están los nuevos que están llegando. Veí ahí va un hueón que murió hace poco. Ahí para allá va, para allá va, hueón. Hueones que venían llegando por ciento, hueón. Y se llenaba la hueón, hueón. Y le decía, ¿y qué hay que hacer? Entre todos estos hueones, en un minuto, me dicen que se la dan. Otra vez, la hueón. No, no, hueón, no, hueón. Ya, te pusiste espesado, hueón. Otra vez, que se dice San Pedro, le ponís mucha caca, hueón. ¿Vos sabés? 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 Si nosotros nos merecemos este sector, hueón. Lo lamento. Pero son órdenes, son órdenes, hueón. Tienen que ir a ganos, o sea. Al tiro. Yo, en vez de que vayan, inventen cualquier hueón desde aquí, hueón. No van a alcanzar. Van a ir para allá, hueón. A meterse en el medio, y todo eso, hueón. Se van a echar más de un minuto, y hueón, a cagar o no hay que cagar. ¡Puta, hueón! Y yo, hueón, a ese... ¿Ven? Está en esto, a ese. Para echarlo un hueón ahora, ¿eh? Ya, agánchala con este hueón. ¿Ya? Dígame, porque esto esta hueón va a ser rapidito, ¿ah? Y dice... Por orden de arriba del jefe del arte San Pedro, tienen un día libre todos los hueones, así que salgan corriendo a todos los conches, tu madre. Y el único que se quedó fue Adán. Adán no se muere. ¡No se muere! 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 Adán andaba preguntando ¿Para dónde va todo, hueón? Claro. Yo no sabía qué hacer, hueón. Qué terrible, hueón. Así que Adán, quito solito el hueón. Lógico. Si ese hueón no es, concha su madre. ¡No se muere!